hola qué tal mi gente señoras y señores niños y niñas familia bienvenidos aquí a esta huertita la huertita de guille este canal como siempre sembrando en macetas en casa todo tipo de alimentos todo se puede y nada hoy les vamos a enseñar cómo vamos a hacer una recolecta de una planta de chiles que tengo ahí tengo varias pero hay una que está bien cargadita y me gustaría enseñársela mira aquí he sacado bastantes chiles ahora se los muestro en el vídeo y aparte de hacer esa recolecta de chiles vamos a hacer una germinación con uno de ellos vamos a coger un mejor pimiento que tenga yo de chile y vamos a hacer una germinación que desea hasta el final del vídeo para quedar en el proceso de acuerdo yo les voy a enseñar lo que es como es la recolecta rápido y después de ser recolecta les vamos a continuar haciendo lo que es la germinación de uno de ellos para así siempre vamos a poder tener una plantita de chile yo tengo dos aparte tengo una tercera que es la que vamos a hacer la recolecta y con las que vamos a hacer ahora voy a regalarla aquí a unos vecinos míos de donde vivo yo en la isla de lanzarote en las islas canarias vamos a hacer una buena labor y vamos a hacer las cositas bien sin nada si no estás suscrito a este canal como siempre se los he dicho suscríbase aquí debajo que gratuito dale a la campanita que es muy importante así no te pierdes nada de los detalles sobre mis vídeos y demás deja tu comentario como siempre aquí guille de la vueltita de guille siempre va a estar respondiéndote y aparte de eso compártelo con la gente con los demás así siempre vamos a estar un poquito más armoniosos con la gente así pueden saber cómo podemos tener nuestros alimentos en casa el vídeo hoy como les dije vamos a hacer esa siembra de acuerdo suscríbete a la vueltita de guille y vamos a ver cómo va este vídeo hasta el final se los prometo que va a ser un buen vídeo quedao gracias bueno familia hola qué tal nada estaba aquí en casa y estaba haciendo recolecta de chiles aquí y vamos a grabarle un poquitito este árbol está lleno 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 de chiles tiene un montón es una cantidad enorme vamos a ir cogiendo y vamos a ir quitando de los chiles que tienen que están buenos ya para recolectar como veis voy teniendo un montón de chiles hay montones que están ya para recoger si lo que estás viendo te gusta puedes suscribirte aquí al canal es muy fácil tener pimientos chiles y de todos los pimientos en macetas en casa aprovecha en la vueltita de guille para hacerla más grande vamos a ver en el que grande este han todo grandito hay granditos y pequeños agüita con los pequeños porque los pequeños pican un montón mira por aquí hay más ya ha sacado por lo menos unos 15 o 20 de una macetita pequeña es una pasada mira la maceta de esta pequeñita cuando acuerdas que lo hice un vídeo con un riego esto un riego por goteo que le hice pues para me ha dado bastante beneficio el riego por goteo mira por aquí arriba y uno chiquitito también es una pasada es una pasada como está llena la maceta y ahora empezarán a brotar más y empezarán a darme más de acuerdo con el cariño que se le da a nuestras plantitas podemos tener todos los chiles que queramos en casa de una sola maceta tengo un par de macetitas allí pero todavía no han empezado a darme y agüita mira queda por aquí por debajo de más y nada voy a dejar ese que está ahí hay uno y lo voy a dejar madurar bastante para poder sacar semillas para poder coger y regalar macetitas de chile a la gente de acuerdo me ha dado una buena cantidad es increíble ese chile que está ahí vamos a cogerlo y vamos a seguir con este vídeo si te gusta puedes darle un like y suscríbete vamos a coger y vamos a germinar ese chile de nada que madure bueno mi gente después de una recolecta he separado unos cuantitos los más maduros y vamos a sacarle una semillita y vamos a hacer una germinación para poder tener tres plantitas más de chile de acuerdo vamos a intentarlo y para poderla regalar más que sea yo tengo dos ahí de fuera para regalar una o dos más o más o menos aquí tenemos el vasito donde vamos a germinar acuérdense que tiene que tener un buen drenaje ya yo lo he usado otras veces vasito siempre de reciclaje la calle resta para que siempre esté sustrato húmedo aquí también puede ir agüita cuchillo el agua y el buen sustrato como siempre sustrato bueno para que germine bien nuestra semilla tiene que estar siempre sueltito a la hora de germinar el trasplante es otra cosa pero para la hora de germinar tiene que estar sustrato muy muy sueltito nada de espeso ni que se quede arcilloso ni duro ni nada de acuerdo vamos a comenzar bueno vamos a sacar de la semilla este que es el que veo que está más maduro de acuerdo nunca que estemos ni muy pasados como este y tiene que ser como este de acuerdo vamos a elegir este para que las semillas estén sana abrimos por aquí abrimos por el centro con mucho cuidado y ahora veréis las semillas que tiene tienen muchas semillas lo veis yo como voy a germinar tres o cuatro con esto es suficiente con esto es muy suficiente yo sé que me van a germinar todas porque son unas semillas sana vamos a verlo para que ustedes lo vean bueno ya yo tengo las semillitas veis semillas sana 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 del más maduro siempre mejor nos va a germinar mucho mejor voy a hacer un experimento y vamos a echar una en cada vasito a ver si se nos salen todas vamos a coger nuestro vaso y le vamos a echar el sustrato así a esta altura siempre a esta altura lo veis para luego nos puede germinar mejor y poder echar nuestro riego saben que siempre de una buena germinación hay que echarle un buen riego como siempre les he dicho primero le he dicho un buen riego para que nuestras semillas no se nos muevan siempre es importante esto como son semillas que pueden flotar mejor primero regar así sabemos que no la vamos a encharcar mucho luego solamente lo justo y así no nos va a flotar nuestra semillita y ahora voy a poner una semilla en cada vasito solo una ¿por qué una? porque quiero comprobar si me salen las tres semillas ¿ves? una, dos y aquí otra semillita y ahora se le echa un buen espolvoreado tampoco tanto sería como un centímetro mínimo todas aquí así este sustrato que tengo está muy bueno tiene bastante materia orgánica cáscara de huevo tiene plátano tiene cebolla tiene papa todo orgánico todo bien molido aparte tiene humo de lombriz ¿eh? y también tiene tiene fibra de coco y también le hemos añadido un poquito de perlita y ahora siempre después de una buena siembra un buen riego eso es muy importante y para que nuestro sustrato se quede bien mojado siempre le vamos a hallar un poquito por debajo ¿de acuerdo? y ahora tenemos que esperar a que crezcan este normalmente suelen tardar entre ocho, nueve días, diez días más o menos empezar a salir la germinación esperamos y se los mostramos gracias bueno estos son los chiles después de casi doce días doce días después de lo que los he germinado mirad como van como les digo el sustrato es muy bueno y los están ayudando súper rápido mientras esté siempre húmedo así van mis chiles después de ahora mismo son trece días ya bonito ¿verdad? así vamos a tener un par de días más de chile me quedaré con una y otra más la regalaré seguro pues ya tengo hoy ahí dos bueno mis chiquillos muchas gracias dale un like si te gusta o suscríbete bueno familia esto ha sido todo por hoy espero que les haya gustado el vídeo que se hayan podido quedar hasta el final nada como siempre estoy eternamente agradecido con todos ustedes que cada día la huertita es mucho mucho más grande y muy contento con la gente y nada más contento con lo que es el canal de youtube de la huertita de Guille nada hoy vamos a dedicarle el vídeo de hoy como siempre se lo suelo dedicar a mucha gente suelo recomendar canales y hoy vamos a recomendar otros cuatro más ¿de acuerdo? y aparte que este vídeo va dedicado a ello uno es mi huerta ecológica el huerto en terraza de Alex hablemos de huerto y nunus suculentas cactus ¿de acuerdo? voy a repetirlo otra vez para que tomen notas y puedan buscarlo en esa página de youtube mi huerta ecológica la huerto terraza de Alex hablemos del huerto y nunus suculentas y cactus también dicho es todo podéis apuntados y pasar por ahí suscritos a sus canales y verán sobre cosas nuevas ¿sabes? no siempre huertitos en maceta pueden ver otras cositas diferentes aparte de lo mismo nada como siempre si no estás suscrito a este canal repito podéis suscribiros aquí debajo y la huertita de Guille siempre va a estar eternamente agradecido dale a la campanita compártelo y tu comentario para mí es muy importante siempre la huertita de Guille te va a responder lo que sea sea lo que sea agradecidos a todos muy amables gracias 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 gracias